Música 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 La muerte no me gusta, ni para morir, sí, para que llevo la vida sin aire vivir sin ti, para que llevo la vida sin aire vivir sin ti. La muerte no me gusta, ni para morir, sí, para que llevo la vida sin ti, para que llevo la vida sin ti, para que llevo la vida sin ti. La muerte no me gusta, ni para morir, sí, para que llevo la vida sin ti, para que llevo la vida sin ti.